Este proyecto tiene dos objetivos, uno es uno básico que ahora está de moda, es cumplir la constitución del 91 y el segundo pues es equilibrar esta desigualdad territorial que hay. Por eso este proyecto de acto legislativo lo que busca es que se cumpla la promesa de la constitución del 91 y es que en un 46.5% se pasen los ingresos corrientes de la nación al sistema general de participación para cada uno de los territorios. Han dicho que el proyecto lo que va a promover son las desigualdades y luego una frase subsiguiente dice que es que no va a curar el problema de las desigualdades, fue la frase que utilizaron. Senador Benavíez es todo lo contrario de este proyecto, absolutamente todo lo contrario de lo que este proyecto busca. Le quiero dar unos ejemplos de qué es lo que promueven hoy las desigualdades. Cuando hay un concurso de maestros, los peores calificados van para las zonas más apartadas del país y los mejores en las ciudades. Cuando hay un concurso de jueces, los peores calificados se van para las peores zonas del país y los mejor calificados para las grandes ciudades. Cuando un policía comete un error, lo castigan mandándolo a San Andrés, al Amazonas, al Chocó y los que no, entonces los dejan acá. Y usted al final entiende entonces que el sistema, la arquitectura institucional del Estado está hecha para que los peores sigan siendo los peores. Y no se cura. Con una particularidad más dramática, y es que tú lo jodes con el tema de plata. Porque la mayoría de nosotros que estamos aquí, senadores y senadoras, venimos de territorios poblados. Aquí nomás hay dos cordobeses. O cuántos, Humberto y yo, María José, Clarita, la senadora Cabal, sacamos la mayoría de los votos en las grandes zonas urbanas. Y entonces, ¿quién pelea por Putumayo? ¿Quién pelea por Guainía? ¿Quién pelea por Bichada? ¿Quién pelea por Amazonas? Les hago un cálculo. Para usted igualar los representantes a la Cámara que tiene Bogotá, tiene que sumar Putumayo, Caquetá, Guainía, Bichada, como ocho departamentos para sumar el mismo número de representantes a la Cámara. Y no se llega. Entonces, presidente, si cuento con su disposición pública, podemos provocar una mesa técnica. Si no, más bien, sometamos a votación y que pase lo que tenga que pasar.